Hola a todos los amigos del canal, estamos reunidos para seguir con las lecturas del Código Civil. Estamos situados ya en lo que corresponde al título 19 del libro primero de las personas y vamos a ver un tema muy interesante que a tratar va a ser de las tutelas y curadurías en general. Este título tiene el párrafo de definiciones y reglas generales, el párrafo 2 de la tutela o curaduría testamentaria y finalmente me parece que el párrafo 3 de la tutela o curaduría legítima y la tutela o curaduría dativa. Tiene cuatro párrafos. El artículo 338 señala de qué sean las tutelas y curadurías y de quiénes se llaman tutores o curadores y guardadores. Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios y que no se hallan bajo potestad de padre o madre que pueda darles la protección debida. Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores y generalmente guardadores. El artículo 339 señala del carácter general de las reglas de este título y de los dos siguientes. Nos dice que las disposiciones de este título y de los dos siguientes están sujetas a las modificaciones y excepciones que se expresarán en los títulos especiales de la tutela y de cada especie de curaduría. El artículo 340 señala de la extensión de la tutela y curadurías generales. La tutela y las curadurías generales se extienden no sólo a los bienes sino a la persona de los individuos sometidos a ellas. Con respecto al artículo 341 señala de quiénes están sujetos a tutela. ¿Están sujetos a tutela los impúberes? ¿De quiénes están sujetos a curadurías general? Están sujetos a curaduría general, nos dice el 342, los menores adultos, los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes, y los sordos o sordos mudos que no pueden darse a entender claramente. El artículo 343 nos señala de quiénes son llamados curadores de bienes, nos dice que se llaman curadores de bienes los que se dan a los bienes del ausente, a la herencia yacente y a los derechos eventuales del que está por nacer. ¿De quiénes son llamados curadores adjuntos? Nos dice el 344, se llaman curadores adjuntos los que se dan en ciertos casos a las personas que están bajo potestad de padre o madre o bajo tutela o curaduría general para que ejerzan una administración separada. El artículo 345 señala de quién sea curador especial, y nos dice que curador especial es el que se nombra para un negocio particular. El 346 nos señala de quiénes son llamados pupilos, los individuos sujetos a tutela o curaduría se llaman pupilos. El artículo 347 señala de la pluralidad de pupilos y de la pluralidad de tutores o curadores. Podrán colocarse bajo una misma tutela o curaduría dos o más individuos con tal que haya entre ellos indivisión de patrimonios. Divididos los patrimonios se considerarán tantas tutelas o curadurías como patrimonios distintos, aunque las ejerza una misma persona. Una misma tutela o curaduría puede ser ejercida conjuntamente por dos o más tutores o curadores. El artículo 348 nos señala de los casos en que puede darse tutor o curador al que está bajo patria potestad. Nos dice que no se puede dar tutor ni curador general al que está bajo la patria potestad, salvo que ésta se suspenda en alguno de los casos enumerados en el artículo 267. Se hará curador adjunto al hijo cuando el padre o la madre son privados de la administración de los bienes del hijo o de una parte de ellos, según el artículo 251. El artículo 349, por su parte, nos señala de los casos en que se da curador a los cónyuges. Se hará curador a los cónyuges en los mismos casos en que, si fueran solteros, necesitarían de curador para la administración de sus bienes. El artículo 350 nos señala de los casos en que puede darse curador adjunto a quien ya tiene curador o tutor. Generalmente no se puede dar tutor ni curador al que ya lo tiene. Solo podrá dársele curador adjunto en los casos que la ley designa. El artículo 351 señala de los casos en que puede agregarse un curador al tutor o curador existentes. Si el tutor o curador, alegando la excesiva complicación de los negocios del pupilo y su insuficiencia para administrarlos cumplidamente, pidere que se le agregue un curador, podrá el juez acceder habiendo oído sobre ello a los parientes del pupilo y al respectivo defensor. El juez dividirá entonces la administración del modo que más conveniente le parezca. El artículo 352, por su parte, señala de la donación o asignación a un pupilo bajo condición de ser administrada por la persona que designa el donante o testador. Si al que se haya bajo tutela o curaduría se hiciera una donación, herencia o legado con la precisa condición de que los bienes comprendidos en la donación, herencia o legado se administren por una persona que el donante o testador designa, se accederá a los deseos de éstos a menos que, oídos los parientes y el respectivo defensor, apareciere que conviene más al pupilo repudiar la donación, herencia o legado que aceptarlo en esos términos. El artículo, en el mismo artículo, en el último inciso, nos dice que si se acepta la donación, herencia o legado y el donante o testador no hubiere designado a la persona o la que ha sido designada no fuera idónea, hará el magistrado la designación. El artículo 353, por su parte, nos señala de las especies de tutelas y curadurías. Las tutelas o curadurías pueden ser testamentarias, legítimas o dativas. Son testamentarias las que se constituyen por acto testamentario. Son legítimas las que se confieren por la ley a los parientes o cónyuge del pupilo. Son dativas las que confiere el magistrado. Con eso termina el primer párrafo del título 19 de las tutelas y curadurías, como las definiciones y reglas generales. Vamos a pasar ahora al segundo párrafo que correspondería a la tutela o curaduría testamentaria. El artículo 354 señala del nombramiento de tutor testamentario a los hijos y nos dice que el padre o madre puede nombrar tutor por testamento no solo a los hijos nacidos, sino al que se haya todavía en el vientre materno para en caso que nazca vivo. El 355 señala de los hijos a quienes puede nombrarse curador testamentario y nos dice que puede asimismo nombrar curador por testamento a los menores adultos y a los adultos de cualquier edad que se hayan en estado de demencia o son sordos o sordos mudos que no entienden ni se dan a entender claramente. El artículo 356 señala del curador testamentario del hijo que está por nacer, puede asimismo nombrar curador por testamento para la defensa de los derechos eventuales del hijo que está por nacer. El artículo 357, por su parte, señala de los padres que carecen del derecho a nombrar tutor o curador testamentario a sus hijos. Carecerá de los derechos que se le confieren por los artículos precedentes el padre o madre que ha sido privado de la patria potestad por decreto del juez, según el artículo 271, o que por la mala administración haya sido removido judicialmente de la guarda del hijo. También carecerá de estos derechos el padre o madre cuando la filiación ha sido determinada judicialmente contra su oposición. El artículo 358, por su parte, nos señala de la preferencia cuando ambos padres han designado guardador testamentario al hijo. Si tanto el padre como la madre han nombrado guardador por testamento, se atenderá en primer lugar al nombramiento realizado por aquel de los padres que ejercía la patria potestad del hijo. El artículo 359, nos señala del caso en que no puede aplicarse la regla precedente. Si no fuera posible aplicar la regla del artículo anterior, se aplicará a los guardadores nombrados por el testamento del padre y de la madre las reglas de los artículos 361 y 363. El artículo 360, por su parte, nos señala del curador nombrado por el donante o testador. No obstante, lo dispuesto en el artículo 357, el padre, la madre y cualquier otra persona podrán nombrar un curador por testamento o por acto entre vivos cuando donen o dejen al pupilo alguna parte de sus bienes que no se les deba a título de legítima. Esta curaduría se limitará a los bienes que se donan o dejan al pupilo. Por su parte, el artículo 361 señala del nombramiento de dos o más guardadores testamentarios. Podrán nombrarse por testamento dos o más tutores o curadores que ejercen simultáneamente la guarda y el testador tendrá la facultad de dividir entre ellos la administración. El artículo 362 señala de la pluralidad de pupilos. Nos dice que si hubiere varios pupilos y los dividiere el testador entre los tutores o curadores nombrados, todos estos ejercerán de consumo la tutela o curaduría, mientras el patrimonio permanezca indiviso y dividido el patrimonio, se dividirá entre ellos por el mismo hecho la guarda y serán independientes entre sí. Pero el cuidado de la persona de cada pupilo tocará exclusivamente a su respectivo tutor o curador aún durante la indivisión del patrimonio. El artículo 363 señala del nombramiento de varios guardadores testamentarios para ejercer de consumo la guarda. Si el testador nombra varios tutores o curadores que ejercen de consumo la tutela o curaduría y no dividiera entre ellos las funciones, podrá el juez oído a los parientes del pupilo confiarlas a uno de los nombrados o al número de ellos que estimare suficientes y en este segundo caso dividirla como mejor convenga para la seguridad de los intereses del pupilo. El artículo 364 por su parte señala del nombramiento de guardadores substitutos o sucesivos. Podrán asimismo nombrarse por testamento varios tutores o curadores que se substituyan o sucedan uno a otro y establecida la sustitución o sucesión para un caso particular se aplicará a los demás en que falte el tutor o curador a menos que manifiestamente aparezca que el testador ha querido limitar la sustitución o sucesión al caso o casos designados. El artículo 365 y último de este párrafo de las tutelas testamentarias nos dice que el plazo y la condición en el nombramiento de guardadores testamentarios las tutelas y curadurías testamentarias admiten condición suspensiva y resolutoria y señalamiento de día cierto en que principien o expiren. Eso sería con respecto al segundo párrafo de las tutelas o curadurías testamentarias. Nos vamos ahora a lo que corresponde a la tutela o curaduría legítima. Con respecto al artículo 366 nos señala de los casos en que procede la guarda legítima. Nos dice que tiene lugar la guarda legítima cuando falta o expira la testamentaria. Tiene lugar especialmente cuando es emancipado el menor y cuando se suspende la patria potestad por decreto del juez. En los casos en el artículo 367 ahora de los llamados a la guarda legítima nos señala que los llamados a la tutela o curaduría legítima son en general primeramente el padre y el pupilo, en segundo lugar la madre, en tercer lugar los demás ascendientes de uno y otro sexo, en cuarto lugar los hermanos de uno y otro sexo del pupilo y los hermanos de uno y otro sexo de los ascendientes del pupilo. Si no hubiere lugar a la tutela o curaduría del padre o madre, el juez oídos los parientes del pupilo elegirá entre los demás ascendientes y a falta de ascendientes entre los colaterales aquí designados la persona que le pareciera más apta y que mejores seguridades presentare y podrá también, si lo estimare conveniente, elegir más de una y dividir entre ellas las funciones. El artículo 368 por su parte nos señala del llamado a la guarda legítima del hijo no nacido ni concebido durante el matrimonio. El llamado a la guarda legítima del hijo no concebido ni nacido durante el matrimonio el padre o madre que primero le haya reconocido y si ambos le han reconocido a un tiempo el padre. Este llamamiento pondrá fin a la guarda en que se hallare el hijo que es reconocido, salvo el caso de inhabilidad o legítima excusa del que, según el inciso anterior, es llamado a ejercerla. Si la afiliación no ha sido determinada o si la afiliación ha sido establecida judicialmente contra la oposición del padre o madre, la guarda del hijo será dativa. Por su parte, el último artículo de las guardas legítimas corresponde al artículo 369 y nos señala lo siguiente. Del cese del guardador legítimo y de su sustitución. Si continuando el pupilaje cesare en su cargo el guardador legítimo, será reemplazado por otro de la misma especie. Eso es lo que corresponde a la tutela, el párrafo de la tutela legítima. Ahora corresponde el último párrafo de este título de las tutelas o curadurías y es la tutela o curaduría dativa. El artículo 370 nos señala de los casos en que procede la guarda dativa y nos dice que a falta de otra tutela o curaduría tiene lugar la dativa. El artículo 371 señala del nombramiento de curador interino. Cuando se retarda por cualquiera causa el discernimiento de una tutela o de una curaduría o dudante, ella sobreviene un embarazo que por algún tiempo impida al tutor o curador seguir ejerciéndola se hará por el magistrado tutor o curador interino para mientras dure el retardo o el impidimiento. Pero si hubiere otro tutor o curador que pueda suplir la falta o si se tratare de nombrar un tutor o curador que suceda al que actualmente desempeña la tutela o curaduría y puede éste continuar en ella algún tiempo, no tendrá lugar el nombramiento del interino. Por su parte, el artículo 372 y último de la tutela o curaduría dativa no señala de la citación de los parientes para la elección del cuartador dativo. El magistrado para la elección del tutor o curador dativo deberá oír a los parientes del pupilo y podrá, en caso necesario, nombrar dos o más y dividir entre ellos las funciones, como en el caso del artículo 363. Si hubiere curador adjunto, podrá el juez preferirle para la tutela o curaduría dativa. Eso es con respecto al título 19 de la tutela o curaduría. Y vamos a ir ahora a lo que corresponde en el siguiente video. En el siguiente video vamos a revisar el título 20. El título 20 que corresponde a de las diligencias y formalidades que deben preceder al ejercicio de la tutela o curaduría. Vamos a seguir todavía en la tutela o curaduría, pero más que nada en todo lo que corresponde a las diligencias y formalidades.